¡Vamos! Me gusta que vengan en una parte de la gente caminando en esta bonita noche. Seguimos con los demás guapaqueros que no pueden pasar. Se llama El Otor Pasa, muchacho. Y que resume la jornada. como hoy. Vámonos a la Novia, pala år. Lleguemos a las cuantas paginas. Quienes lo están para el comision magistral del Saludazo, pala, tiendes. Quienes lo están para el Comisionado de la Justicia. ¡Selurrazo para todos ellos!